Hola a todos, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias FEMA y el Programa de Asistencia Individual de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ha desembolsado 186 millones de dólares en un lapso de dos semanas luego de que el presidente Joe Biden emitiera una declaración de desastre mayor para Puerto Rico tras el embate del huracán Fiona hace ya tres semanas así lo especificó y Damis de Jesús, especialista en programas de asistencia individual de la agencia en una reunión informativa con miembros de la prensa la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ha desembolsado 186 millones de dólares de asistencia individual que incluye daño por estructura para contenido personal como vehículos y enceres asistencia para alquiler entre otras categorías incluyendo asistencia funeral, detalló la funcionaria estos fondos fueron desembolsados al recibir 935.923 solicitudes entre el 21 de septiembre, día en que se declaró la emergencia y el desastre y fue vigente hasta ayer miércoles 5 de octubre la ayuda del programa podría incluir fondos para vivienda provisional durante el tiempo que no puede estar en su hogar como asistencia de alquiler o reembolso de gastos de un hotel y una unidad de vivienda temporera durante el tiempo en que no pudo utilizar la asistencia de alquiler por falta de recursos de vivienda disponibles según el portal web de FEMA también podrían incluir fondos de ayuda para la preparación y reparación y reemplazo de casas que son ocupadas por sus dueños y que representan la resistencia o la residencia más bien principal de la familia incluyendo rutas de acceso privadas tales como las entradas, las calles o los puentes así mismo podrían cualificar estas personas damnificadas que tuvieron daños en reparaciones o reemplazo de propiedad personal además de vehículos, fondos para la mudanza, almacenamientos, gastos médicos o dentales cuidado a los niños, costos de funerales u otros artículos no aprobados por el gobierno o que no estén incluidos en la cobertura del seguro o que el dinero provisto por el seguro no es suficiente para cubrir la totalidad de la pérdida para cualificar para esta ayuda las necesidades tienen que ser resultado directo de un desastre natural declarado en este caso huracán Fiona el solicitante deberá llenar el formulario confirmar su estatus de ciudadanía ya sea ciudadano de Estados Unidos, residente no ciudadano o extranjero calificado tener a la mano alguna identidad y especificar las necesidades que no fueron cumplidas por los beneficios del seguro u otras formas de servicios de asistencia por desastre por otro lado, la funcionaria insistió en que aquellos damnificados que cualifiquen a que soliciten la asistencia previa a la fecha límite que será el 21 de noviembre ya lo saben, 21 de noviembre es la fecha límite para solicitar esta ayuda individual a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ayuda individual, asistencia individual más bien en cualquiera de los centros de FEMA en cada uno de los municipios lleve su identificación, lleve documentos y prepárese a contestar preguntas de los agentes de FEMA lo dijo Junior Muñiz Restaurante Deleite en el C&C Profesional Plaza Barinas Yauco 787-987-8088 Café Bakery en calle 25 de Julio Yauco 856-8269 M&M Auto Service Comercio Final Yauco 267-3136 El desvío 1 Detrás del Ñato Ramírez Yauco 856-2215 Papá Deleite en Yauco Plaza 1 939-415-7391 El desvío número 2 Carretera 116 Lajas 827-8422 Gemelos Autopark Sector 4 Calles Yauco 913-0000 G1-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-8269-826